Shalom amigos, un saludo desde la tierra de ese Farad, desde Madrid, España. Hoy quiero mostrarles algunos de los libros que he adquirido en estos viajes. En otro vídeo que grabé ya, para el otro canal grande que tengo, les mostré los libros de Kabbalah, de espiritualidad que compré. Pero como les había dicho, quiero mostrarles algunos de los libros de pensamiento seglar que he adquirido. Libros que tienen que ver con la filosofía, la psicología, la historia, etc. Y bueno, estos son solamente algunos, hay otros que se van a quedar. Hay que estudiar, que está preparado con todo tipo de temas, sociología, psicología, espiritualidad. Que está preparado de todo un poco y saber qué es lo que dicen las grandes mentes, los grandes pensadores del momento. A ver aquí, esta es una obra que me recomendaron muy interesante, se llama, pero está en inglés estos libros. Se llama, El Coraje, The Courage To Be Dislike, A Single Book That Will Change Your Life. Esta obra me la recomendaron mucho, tiene que ver con el tema de cómo ser auténtico, a pesar de las críticas y a pesar de lo que pueda decir otra persona. La importancia de uno expresar su opinión, su idea, su pensamiento, su originalidad y mantener con orgullo, digamos que esa actitud de defender la identidad de quien uno es. Con toda honestidad, con toda libertad. Entonces, eso requiere mucha valentía, por eso es que el libro se llama así, ¿no? El coraje de ser, de no gustarles a otros, me imagino que sería la traducción en castellano. Y requiere decir, efectivamente, mucho coraje para poder uno ser honesto, ¿no? En un mundo que te juzga tanto por todo. Así que, bueno, esta es una obra que estaré leyendo los próximos meses, les decía, de aquí salen muchas enseñanzas para luego compartir con ustedes. Entonces, esta es una obra que está relacionada un poco más, este libro, se llama Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Por Darren Asimoglu y James Robinson. Este es un texto igual, miren, unas cuantas páginas aquí. Esto tiene que ver un poco más con la historia, la geopolítica, todo el tema de actualidad, el tema del poder o prosperidad. Es un análisis de Europa, del mundo, de la globalización y de otros tantos temas. Así que, bueno, esto es parte de la preparación en el campo o el área de actualidad, política, lo que está aconteciendo, ¿no? Hoy día el globalismo, todo ese tipo de temas, es muy interesante, ¿no? Y un análisis, otra vez, de por qué es aquí, las naciones fallan, sería la traducción, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Un texto, otra vez, de tema, otra vez, político-social, sería más o menos ese acercamiento. Esta obra, ya la mostré en otros vídeos, es un texto sobre el Ikigai. Yo nunca había escuchado de esto, no sabía lo que es el Ikigai, pero me encontré este librito y es interesante porque te da una línea, un acercamiento al pensamiento o a la filosofía japonesa sobre el estilo de vida, sobre cómo vivir, encontrar la armonía, la paz, la tranquilidad. Viviendo una vida enfocada en lo simple, en lo que parece como que a otros no les interesaría, ¿no? Lo cotidiano, cómo vivir en paz, en armonía, en felicidad, no sé, barriendo el patio de la casa, limpiando la casa, el carpintero, aquel que lleva la leche, aquel que trabaja de pescador. Cosas simples, que para otros podían ser, digamos que nada de asombro, aquí la filosofía japonesa te dice la importancia de mostrar, ¿no? Ojo con los pequeños detalles, porque esos son los que te traen al final esa armonía, esa tranquilidad. Me ha parecido muy interesante, todavía estoy leyendo este acercamiento. Se parece un poco a los postulados de la Kabbalah y a la filosofía judía, de bajar a lo cotidiano, a lo sencillo, porque ahí también se encuentra la espiritualidad, ahí también se encuentra la armonía en la vida. Estos son dos libros que he comprado de poesía. Quizás alguno de ustedes lo sepa, yo soy un poeta, de una familia de poetas por varias generaciones, mi abuelo, abuela, bisabuelo, de muchas generaciones de poetas. Y bueno, en algún momento quizás en el pasado compartí algunos de mis poemas con ustedes. Quizás debería publicar alguno de los que ya tengo, de los libros que tengo ya, ¿no? Pero que están como privados, debería en algún momento de hacerlos públicos. Pero este es un poeta que a mí me gusta muchísimo. Se llama Marwane. Es un español, madrileño, mitad español, la mamá española. El padre es árabe, palestino, y él se dedica mucho al tema de la poesía romántica. Estos son dos de sus libros, muy buenas la poesía de él, muy inspiradora. Yo creo que en algún momento debiera ser algunos vídeos hablando de la importancia de la poesía en la mística, de los grandes poetas judíos como Rabi Yehuda, Levi, Abraham Ibn Ezra, Shlomo Ibn Gavirol, y tantos otros poetas y pensadores actuales. La poesía es fundamental en la mística. Es algo que tristemente se ha ido perdiendo en el mundo judío, pero que deberíamos rescatarla. Así que en algún momento esperen alguno de estos vídeos. Aquí tengo otra obra que me han recomendado, Hábitos Atómicos. Y bueno, aquí tengo ya temas, libros, bueno, miren qué cantidad. Libros que tienen que ver con el aspecto religioso, teológico, pensamiento oriental, sufismo. Y aquí al final tengo las obras completas de Baruch de Spinoza. Aquí pueden ver, miren qué volumen este. Es algo increíble. Son las obras completas del filósofo judío Baruch de Spinoza, que bueno, también más adelante estaré estudiando, leyendo y profundizando su pensamiento. Aquí están, bueno, todos sus libros, todas sus cartas, todo lo que Spinoza escribió, las biografías, todo, está en este volumen. Algo realmente, miren qué tamaño tiene, que me va a tomar, bueno, esto me tomará, creo que tiempo, bastante tiempo. Así que bueno, nada, estas son algunas de las obras que he adquirido en estos días, en estos recorridos que he estado haciendo por diferentes lugares, diferentes países. Como ven, yo, como saben, yo vengo de la formación del mundo académico, el mundo intelectual, el mundo de la historia, de la universidad, y por supuesto también dentro del mundo religioso, el mundo del judaísmo ortodoxo, de la yeshivot, y como saben estoy preparándome para la carrera de rabino, esto me va a tomar años, pero como pueden ver, la formación que tengo es una formación que incluye todo, incluye tanto el pensamiento religioso y místico, como incluye también el acercamiento a la filosofía, a la psicología, a la historia, o sea, los conocimientos eglares. Recuerdo siempre la opinión, o lo que nos dice mi rabino, el rabino principal de mi yeshiva, una escuela, la academia rabínica donde estudio en Jerusalén, es un hombre muy sabio, uno de los grandes rabinos respetados en Israel, y un hombre con una preparación increíble en temas de Torah, pero también en todo el conocimiento seglar. Yo recuerdo que él nos dijo, el rabino Gershon nos dijo, que en algún momento se leyó todas las obras principales de los grandes autores del mundo, o sea, gente que es judío y no judío, los grandes, la filosofía, Spinoza, Descartes, todos los hombres grandes, los pensadores más grandes que han existido, y él se leyó una compilación de todos esos escritos, saben que a veces aparecen esas listas de los libros que hay que leerse para considerarse una persona culta. Y él siempre nos dice, que los judíos tenemos Torah, pero los no judíos también tienen hojma, tienen sabiduría, y siempre él nos ha enseñado cómo llevar ese equilibrio. Sí, estudiamos los textos sagrados nuestros, etc., pero también como hombres cultos, educados, del siglo XXI, si viene el modelo de los sabios como Maimonides, Yehuda Leví, Iben Gavirol y tantos otros, hacemos un balance y estamos capacitados y preparados, tanto en los conocimientos religiosos, teológicos, místicos, como también en las ciencias sagradas, la medicina, las matemáticas, la historia, la antropología, la filosofía, y todos los temas de política y grandes conocimientos. Un sabio tiene que estar preparado y al día, con las grandes líneas de pensamiento de su época y de los sabios del pasado. Siempre dice el Talmud, que uno tiene que aprender de todo y de todo el mundo, hay que estar capacitado. Así que bueno, por primera vez estoy mostrando un poquito más abiertamente algunas de las lecturas y de los libros que estudio también, lo cual me permite a mí formar un pensamiento, no solamente desde el punto de vista, como les decía, teológico-religioso, sino que me permite tener una visión abierta del mundo y de las ciencias actuales, del conocimiento científico, y cuando yo me siento hablar con cualquier persona, no importa del país que sea, de la cultura que sea, de la religión que sea, o de la idiosincrasia que sea, yo puedo sentarme con cualquier persona, y yo puedo conversar sobre cualquier tipo de tema que pueda existir, porque incluye la preparación del hombre culto. Uno tiene que estar capacitado y preparado en todas las ciencias y saberes. Así que bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes algunos de mis últimos libros que he adquirido, no sé si hasta que concluya esta travesía adquiriré más obras. De momento esto es todo, agradeciéndoles a todos, enviándoles mucha luz, mucha bendición, como pueden ver, vestido también un poco informal, me encuentro de viaje fuera de Israel, siempre por supuesto con elegancia, pero bueno, como una persona normal, como cada, como la gente normal, porque somos normales todos. Así que nada, enviándoles muchos saludos, mucha luz, muchas bendiciones a todos, desde Madrid, Sefarad, desde España. Shalom y bendiciones. Shalom a todos. Shalom.